¡Suscríbete al canal! Tío, es que me duelen un poco las piernas, perdón Estuve haciendo sentadillas y tengo las piernas reventadas No sé cómo ponerme para que no me duelan Porque como nunca hago ejercicio He empezado a hacer sentadillas y... Bueno, me he reventado, pero bueno, ya se me pasará Eh... Esas cosas que ayudan un montón Muchas gracias, de verdad, para que el canal crezca Se recomiende y llega más gente, ¿vale? Poquito a poco Pero sobre todo verte en los dos vídeos anteriores publicados antes que este Uno es un vídeo de primeras impresiones De Chains of Fury, un FPS arcade ¿Vale? Como lo era en su momento Duke Nuke En los antiguos Doom y tal, puede que os guste Mezcla un poquito Doom con un aspecto más cómic Más retro Bueno, a mí me resultó un poquito Bueno, mis opiniones están en el vídeo, echarle un vistazo, ¿vale? Y el otro es un capítulo Increíble Increíble, pero increíble De Dead State, ¿vale? Dead State es un juego que me está flipando A niveles cósmicos, ¿vale? Es un roguelike, para los que no lo hayáis visto o jugado todavía Echarle un vistazo, ¿vale? Miraos el primer capítulo O miraos el anterior, como queráis Hemos hecho el True Ending, ¿vale? Hemos hecho la ruta alternativa Ha sido espectacular Nos hemos pasado el juego Una hora de run ¿Vale? La ruta alternativa dura el doble Que la normal Una locura, ¿vale? Nos hemos pasado el True Ending con Jeff Miradlo Espectacular Espectacular No puedo decir más Dejadle un like, ¿vale? Que lo merece Y poco más Vamos a hacer una ruta Una ruta Vamos a hacer una run Con una de las chicas de Doki Doki Con Mónica ¿Vale? Yo de Doki Doki no sé nada Por cierto, gracias a todos los que me habéis comentado sobre Doki Doki Que si Descárgate el plus Que está en español Que no sé qué Que lo puedes traducir Vale, puede que lo hagamos un día en stream Me apetecería En Twitch Y... Sé que es un juego de muchísimo texto ¿Vale? Que es todo leer, 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 leer Puede que sea duro No sé si No sé si Sea mejor jugarlo grabándolo O jugarlo en stream O jugarlo por mi cuenta Porque he visto que es mucho texto Texto, 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 texto Pero me decís que la historia es buena Que es súper turbia Que vale la pena por las reacciones Y entonces me llama la atención En fin Mónica Empieza con tres corazones Y un objeto llamado Poets Pen Que creo que este objeto nos salió En una run Y yo dije ¿De qué es este objeto? Y empieza con un trinket especial también Y tiene una transformación Que la consigues con The Mind El objeto que te revela todo No sé Supongo que serán referencias al personaje del juego ¿Sabes? Vale El Poet Pen Creo que lo tirabas Deja un charco Y no sé qué más hacen Empiezas con The Lovers Empiezas con el bolígrafo que ralentiza Son referencias Yo no las entiendo ¿Vale? Yo Yo honestamente no las entiendo He reiniciado la run Perdón Deja pulso la R No sé por qué Hola bonita El personaje es precioso Está muy bien hecho el personaje Hola Qué bonita es Los ojitos verdes Empiezas con el trinket Que tira Lágrimas que ralentizan Empiezas con The Lovers Y tienes el El pen del poeta Este El bolígrafo del poeta Y te transformas con The Mind ¿Vale? Si consigues The Mind Se transforma Y aparecen pickups Cada 75 segundos O algo así Y creo que tienes ¿Cómo era? Una probabilidad de 1 entre 7 De que aparezca un ítem Así de la nada O algo así ¿Vale? Me imagino que los que habréis jugado Doki Doki Entenderéis a qué vienen Todas esas referencias Si es que son referencias Yo no Desde luego yo no lo entiendo Pero bueno Vaya guantazo Lo he metido, ¿no? Bueno, ya basta Full health, baby Vale, perfecto Ese full health Me ha puesto bastante serdete No te voy a engañar ¿Por qué? Porque podríamos entrar aquí Primero Bueno, Petro está bastante bien ¿Qué hace el bolígrafo este? Petro está de puta madre Eh, no sé qué hace el bolígrafo Ah, tengo el ojo de Guppy Empiezo con el ojo de Guppy Puedo ver lo que hay en los cofres ¿Por qué? Esta es como la lista, ¿no? Del grupo, supongo Esta mucha seca es como la Como la La inteligente O algo así Vale, me muero, ¿eh? Fast bombs Ay, no está mal Fast bombs ¿En serio no está ahí? No quiero morir, ¿eh? Bueno, si muero no pasa nada Vuelvo a empezar, pero No sé qué hace el bolígrafo Porque yo lo arrojo Hace daño Mata Hace bastante daño Vale, aquí creo que me va a llevar el corazón Creo no Me va a llevar el corazón No quiero morir Ojito La caquita no está mal Pero prefiero el otro ¡Uh! Vale Lo lo cojo, ¿vale? Buenas aéreo Vale Vale, la sala es súper secreta Tendría que estar en uno de estos lados, ¿no? Aquí ¿En serio? ¿En serio? Mmm Strange Qué pena Me quedaba muy poquito Para la sala de Del sacrificio, ¿eh? Para sacar beneficio de ahí Para, para, para Para ¿Cuántos? Hay demasiadas cacas, ¿eh? Dios bendito Bueno, no menos Cada vez que carga Tiras cuatro cacas Vale Bueno, he jugado un poquito mal No nos engañemos He jugado bastante mal Pero Tengo las manos muy frías Buscando una excusa, ¿sabes? Tengo las manos congeladas Puedo Voy por el seis Sacrificamos el Sí Maravilloso Eh, sensor mucho mejor que el otro, ¿no? Bastante más Por favor, que no sea el rojo Vale Un poquito de suerte, ¿no? Arde, pelotudo Arde Venga, ya A lo otro no le voy a combatir Creo que sería un poco locura Combatir al rojo Sin tener nada Que me facilite un poquito el combate Lo más mínimo, ¿sabes? ¿Cuánto quitará el pen ese? Vale Al otro no le voy a combatir No, no puedo, ¿eh? Sería arriesgarse demasiado Vale, estupendo Bombastrol Qué pena, tío Bueno, el otro sería el arcángel Y sería un poco locura Combatirle Eh, sala secreta ¿Dónde puede estar, gente? Podría estar aquí a la izquierda, ¿eh? Encima de la tienda Efectivamente The Devil Vale, pues no lo voy a coger De hecho nos vamos a ir ya, ¿no? Ah, y podría haber tirado Petro en la sala del ángel Bueno, pues es que el sensor Me mola, ¿eh? Podría haber tirado Petro también con la llave Y me podría haber llevado Dos objetos Pero soy imbécil Y a veces no me doy cuenta De las cosas Hasta que Pasa una hora, ¿sabes? Digo, ay, ya Podría haber hecho esto Tiene el puto Petro, gente Tuf Hearts Cartita Ah, espérate ¿El creed negro les hace daño? A ver ¿Hace daño el creed negro? Sí Vale O sea, otra Joder, otro modificador de bombas, en serio Qué pesadilla, ¿no? Me encanta el sensor Es que me encanta el sensor, tío Vale, Hanged Man, déjalo ahí Por si me hace falta saltar algo Uh, moquetes ahí dentro Ah, pero me encanta A ver, moquetes me flipa, ¿vale? Es un objeto que me flipa muchísimo Pero también me flipa Disparar el slow, ¿sabes? Pero bueno Por elegir prefiero los moquetes Nice Por preferir prefiero moquetes Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Down Si no nos sale de mind Lo ponemos por consola Para ver la transformación, ¿vale? ¿No está ahí la esa? What? ¿Seriously? Pues entonces tiene que estar aquí arriba Tampoco No está la super secreta Gente ¡Pum! 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 ¡Olé! Ahí Ese carasocito rojo Delicioso Qué bueno es el sensor, ¿eh? Qué pasada de objeto, tío Qué pasada de objeto Esto está muy bien, ¿eh? Worthy total Ancient recall Ancient recall Vale, ¿esto qué es? Death Y esto es Two of clubs Duplica bombas Como para Como para quejarme de Como para quejarme de bombas En esta run, ¿no? Como para quejarme Voy a llamarme esto The stars ¿Esto se va a parecer cofres dorados? ¿Puede ser? ¿O me quitaba un objeto? Espérate un momento ¿Esto era lo que me quitaba un ítem? Genial, eres tonto Pregunto Remueve tu... Vale Mi objeto antiguo O sea, me quitaría el ojo de Guppy Hostia Pero esto en la sala del ángel Es muy OP En la sala del ángel Sacrificar el ojo de Guppy Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Sacrifico el ojo de Guppy Two of hearts Sacrifico el ojo de Guppy Ah, me duele en el pecho, ¿eh? Hombre, quizá me quita las bombas Pero supongo que me quitará el ojo de Guppy The stars Y tenemos Petro Yo creo que no me hace la pena, ¿eh? Llamadme loco Pero yo creo que no merece la pena Sacrificar el ojo de Guppy, tío Es demasiado bueno, ¿vale? Así podemos ver que hay en cofres Para arriesgarnos a abrirlos o no Si merece la pena Bla, bla, bla No me voy a quitar el ojo de Guppy Además, transformación de Guppy Etcétera, etcétera Voy a darme Petro Uf, duele, ¿eh? Duele Dejarse tiene que también duele Ay, baby blue No No me caes bien Es que no me caes bien No le caes bien a nadie Crack Ah, asqueroso Bueno, estaba yendo muy a melee de él Quita bastante el bolígrafo, ¿eh? Esto es un corazoncito de alma No voy a tirar Petro aquí Y no voy a entrar ahí Así que... Nos vamos Voy a tirar Petro Por una sala del ángel Vale mucho más la pena, ¿eh? Vale, estupendo No está mal el charco de tinta este ¡Uy, dos corazones! ¡Qué rico! Dos monedas ¿Ves? El ojo de Guppy No merece la pena Por dos monedas Lo que sí merece la pena Es, por favor Un poquito de daño, ¿no? O Tier Relay, algo Me caen los cascos O sea, decidme Miradme a los ojos, gente Mirad... Espérate Que me pegan Miradme a los ojos Y decidme Que el sensor no es la hostia Es la hostia este objeto Uy Me di mal ¡Ole! El bolígrafo no está nada mal Vale, vamos a poner esto aquí ¿Puedo ver también Lo que hay en las setas? Vale, tenemos aquí Una runa de full health Que voy a guardar No puede hacer falta Si hay alguna máquina De donaciones Bueno ¿Cómo? ¿Cómo quería el juego Que matara yo a esa mosca, coño? ¡Ah! ¡Gerier! Lo he visto en cámara lenta ¿Sabes? Lo he visto venir En cámara lenta Vale Vale, lo voy a coger Cofre dentro de otro ¡Pum! Ya vi corazón A ver, yo intuyo Que este personaje Es como la lista, ¿no? Del grupo La lista del club La que lo sabe todo ¿No? Bueno Vale, habría estado cojonudo Una Lo diré Joder, hermano Una máquina de donación de sangre Eh, ¿qué es ese bicho? ¿Eh? ¿Ha salido un momento? ¿Qué era eso? ¿Ha salido un bichillo ahí en la pared? Una cosita pequeñica No sé qué era Ha salido volando Igual una mosquilla Pero por favor Por favor No me da tiempo Todo ya Asqueroso Vale, no había pacto Estupendo Me ha dado otro objeto De mierda Vale, no sé qué bichillo era Se puede ver una mosca pequeñica A ver si la veo Ah, lo vi Un momento, ¿eh? Es una mosquita pequeñica Es como una mosquita bebé Joder, se me ha escapado otra vez La madre que la parió Ya te pillaré Eh, te pillé Un momento Creo que le he dado Creo que le he dado Creo que le he dado Creo que le he matado Esa mosquita luego crece Y es una molestia, ¿sabes? En fin Continuamos Eh, no le he dado No Mono Excited La mega batería Es súper rara de ver Esa batería, ¿eh? Uff Que sala más deliciosa, ¿no? Que sala más Hostia, que delicia Una delicia Genial Chicos Es que a veces me como también Hostia, yo de gratis Porque Voy No, no No voy focus ¿Sabes? Voy aquí de jajas Perdonadme ¿Vale? Loco ¿Me queréis dar Algún objeto Decente? Es que lo mejor que tengo Son los moquetes Y ni siquiera es un objeto Es un trinket Bueno, sí, quiero eso Quiero eso Quiero eso Hola, es excited ahí O sea, el mejor objeto que tengo Es un trinket Una delicia ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Efectivamente Me he rompido las estatuas, ¿vale? Todas Hasta luego Y la sala súper secreta Ya la encontré, ¿no? Vale Perfecto, me voy No hay nada más Full health Petro Petro, Petro Vámonos Uma, 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 uma Madre mía, que fea, ¿no? Ahí Que fea ahí ¡Oh! No te creo Mira lo que hay en ese cofre, papá Mira lo que hay en ese cofre, loquete Mira lo que hay aquí Las lágrimas de Fred Bueno, estamos Ahí va, que me estampo Me encanta este item Me encanta Este item lo subimos ayer ¿Vale? Por si no habéis visto el vídeo Echadle un vistacito Es un objeto modificado Que se... Bueno Lo ha ideado un suscriptor del canal Ya sabéis que tenemos en el Discord Un apartado Que se llama Crea tu mod Entonces la gente ahí pone ideas Y nosotros la hemos cogido Y con mi equipo de modders Pues... Hemos hecho este item ¿Vale? Lo hemos programado Bueno, lo han programado mi equipo Yo no he hecho nada Me incluyo porque yo que sé Enfobro parte del equipo también Pero yo no he hecho nada Lo han programado ellos Han hecho los sprites Todo Y mira Ha quedado este item Bastante guapo, ¿eh? Los ojos de Fred Que Fred es un boss de útero La hormiga esa rara El Necronomicon Y Portrait of Markov Me lo va a llevar Aunque me gusta el bolígrafo, ¿eh? No me desagrada el bolígrafo No es un mal item Está guay en los primeros pisos Luego es bastante meh Tío, tengo mucha curiosidad De jugar el Doki Doki, ¿eh? O sea, jugando este mod De Doki Doki Me da curiosidad De jugar el Doki Doki Flatstone Esto merece la pena ¿Funciona con esto? Sí que funciona, ¿sí? Let's go ¿Aquí le doy a todas? Sí Vale, pero si el ojo de Guppy No me dice Mira, en la focata Me pone corazón y moneda, claro Si no me pone Que hay en cada cofre Vamos a por la tienda, ¿vale? Antes de nada El ojo de Fred Bueno, pues eso Podéis entrar al Discord Dejar también vuestras ideas Estamos terminando actualmente Una transformación Y creo que están haciendo Un familiar también Bueno, no sé Estamos terminando La transformación Que está llevando más trabajo De lo normal Porque son cinco ítems ¿Vale? Que crean una transformación Entonces está llevando mucho tiempo Pero cuando lo terminemos Nos pondremos con nuevos mods ¿Vale? Y los mods los cogeremos De ahí Del canal de CreaUnMod ¿Vale? Y bueno El Discord también Es para que estéis pendientes De los vídeos que publicamos De cuando estoy en directo En Twitch Esas cosas, gente Un poquito de De cariño, ¿no? Ay, no me quedan llaves Buenas, Gerier O sea, esta lágrima Ahí te la comes Porque eres tonto De Hermit Eso me lleva a la tienda No me interesa Gracias Un saludo Está roto, ¿eh? El ojo de Fred Ah, en serio Está roto el ojo de Fred Está roto Es un poco como el El líquido ¿Cómo se llama? El líquido experimental O algo así No, el líquido misterioso El Mysterious Liquid Sabéis que es el objeto este Que es un ácido verde Es muy parecido al Mysterious Liquid Parece que el ojo de Fred Es mucho mejor Porque no depende de la suerte El Mysterious Liquid Creo que era por suerte ¿O no? No, el Mysterious Liquid No dejaba rastro Sino que cuando pegaba Dejaba el charco El ojo de Fred Se parece mucho a Satan Pero me gusta mucho más El ojo de Fred Es mucho más consistente Y está mucho más fuerte Este ítem ¿Puede estar ahí La sala secreta? Sí, puede estar aquí Debería estar aquí La super secreta, ¿no? Pues está aquí Correcto ¡Uh! ¡Más delicia! A ver 72,5% De probabilidad De pacto No me molestes O sea, no me jodas Mejor dicho ¡Vale! Toma 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 Y el Stapler Gracias Papito No tengo llaves ¡Qué pena, tío! Urna de almas A ver, podemos hacer así ¡Ay! ¡No tiene cargas! ¡Fuck! No tiene cargas Y no tengo llaves Así conseguimos the mine De forma orgánica Normal Sin tener que ponérmelo Por consola ¡Olé! ¡Petro! Ya los whips Está muy bien Ya los whips Rosalie Bueno Nos vamos La llave ya la cogeré En el siguiente piso No pasa nada Podemos re-rollearla Podemos permitirnoslo Profundidades Uno Tenemos un montón Un montón de daño Ahora, ¿eh? Cinco de daño Con fresh eye Es un... ¡Eh! La moneda de papá Putito de suerte No tengo llaves Geri Eres tonto Te mueres o te muero ¿Quién queda? ¿Quién queda? Nada, tú Ven aquí Eh, llaves por favor El karma Mmm... ¿Llave? Bueno ¿Eso qué es? Uy Magician Bueno He dado el... Podrido sin querer No quería dar el corazón podrido Ha sido sin querer, ¿eh? Perdonadme ¡Ole ahí! ¡Corro! Ahí va Reventado Mira como... Como le vas a la vida por el creep ¡Qué roto está Fred! ¡Ay! Está rotísimo ¿Entramos aquí? ¡Qué malos objetos, ¿no? La motles Necesito llaves Por favor Picar la naricita Necesito por lo menos Mínimo tres llaves, ¿no? A ver, llave aquí Joder Están dos dorados, tío Ahí hay una llave Pero no puedo Ah, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Me haré daño Pero bueno No importa Me da igual Una llave Está bien, gracias Plum, clum, clum Plum, clum, clum Please Nada, oye ¡Aquí! Tiene el cono de la tienda Esta habitación tiene el icono de la tienda Pero debería tener otro Ah, mira, cuando la abres es la... Vale, cambia Esto es un piso hacia abajo, ¿no? Sí Piso hacia abajo La habitación sucia es una trampilla Hacia el siguiente piso Y la habitación limpia es un crawlspace Health down Full health Addicted, algo bueno, por favor Excited Nada bueno, ¿no? Todo mierda Ay Bien, chicos Despacito, ¿sabes? ¡Oh! Llave dorada, papi ¡Qué rico! Vale, podemos abrir Todos los cofres que hay por ahí Aunque en la mayoría había mierda, ¿no? Por lo que estuvimos viendo Otro full health Joder, cuánto full health Pesaos Las calaveras no revelan nada O sea... Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero estas calaveras no darán nada O serán voces O sea, voces Monstruos Magician Mira Magician Porque puedo, ¿sabes? Joder, qué grande este piso ¡Ey, biblioteca! ¿Se viene Bookworm? Se viene Vale, eh... Book of Shadows Hacemos así Vale ¿Y eso qué es? The Devil Invertida ¿Qué ha sido The Devil Invertida? Invoca la Biblia El Serafín Vale Ole Ese Bookworm Ahí, delicioso Madre mía Con los ojos de Fred, eh Radísimo No vamos He perdido mucha vida, eh En esta habitación Hay un corazón azul donde el boss Y hay un montón de cofres todavía ¿Merecería la pena abrirlos? A ver Este tenía monedas, ¿no? Monedas y bombas Es que algunos no merecen ni la pena, yo creo Este La moneda de papá Esto sí porque me da un punto de suerte Ah, no, Rango, perdón Ah, y la suerte también, es verdad Joder Estoy ya gilipollado Cracket Orb No está nada mal Esto al recibir daño revela salas secretas Incluso la super La ultra secreta Y en la tienda ¡Qué rico! El sumito de papi Y bastante tier delay Vale, ¿y esto qué es? Temperance Esto me daba píldoras Un poco pocho Un poco pocho, ¿no? Espérate, voy a llevarme la llave He ganado con el tier delay No, paso de eso I'm excited Aquí había un corazón Ahí Thank you Vámonos Perfecto ¡Qué frío hace! ¡Mis panas! ¡Ay! Voy todo fuerte Eh, bomba y corazón Pues no me interesa, ¿no? Perdón Me muero Tres monedas No quería abrirlo, perdón Este sí podemos abrirlo Porque me daba devolver la llave Incluso me da varias ¡Worth it! ¡Olé! ¡Lockdown! Eh Ahí está la de La de huir Coño ¿Cómo se llama? De full ¡Olé! ¡Dinerito! A que la tienda Es un Es un grid Porque tengo una mala suerte Con eso Vale, está el tesoro por allí Bomba doradita Podemos buscar la sala secreta ¡Ay! Que me cae encima Heria de espabila Hijo Que estás atonta Vale Vale, puede estar aquí Correcto No está mal Me ha salido un montón de veces Esa sala, ¿eh? Me ha salido ya creo que tres veces La secreta del corazón dorado Del corazón blanco ¡Joder! ¡Qué pesado! Toma ¡Arde, perro! Gente, tengo hambre Son las Dos y cincuenta De la tarde O sea, del mediodía Bueno, yo qué sé No he comido, ¿vale? Tengo que hacerme el almuerzo ¿Sabéis qué me voy a hacer de comer? Una arepa Me voy a hacer una arepa frita Con huevo revuelto Quesito Y agua Porque no tengo zumo Se me acabó ayer ¿Alguien quiere que le haga una arepa? Me quedan que te cagas, ¿eh? Si entráis en mi Instagram ¿Vale? Ah, no Espérate que ya no tengo la historia Pero bueno Seguidme en Instagram también, ¿vale? ¡Qué rico! Suelo publicar las cosas que voy cocinando En mis historias Así que Gente, seguidme en Instagram, por favor Me haría mucha ilusión que me sigáis Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Lindos Guapos ¿Y la tienda? Bueno, pues igual publico hoy Una fotito, ¿eh? De la arepa que me voy a hacer Para daros envidia ¿Os parece bien o qué? Seguidme en Instagram En Twitter En Discord En TikTok En OnlyFans Está todo en la descripción, ¿eh? Joder, que objetos más pochos, ¿no? Voy a llevar esto Hostia, esto es súper raro, ¿eh? Que de una estatua salga un keeper Es rarísimo Hay una probabilidad bajísima de esto, ¿eh? Pero bajísima, bajísima, bajísima ¡Guau! Vale, ¿qué es esto? Two of clubs Vale, pues vamos a meter todo el dinero aquí Probabilidad, suerte Vale, maravilloso Dirty mind ¿Qué objetos? ¿Qué objetos de mierda, tío? Solo tengo bueno El... El stapler Fretz Eye Un poco más Tum, tin, tun, tun Vale, pues adiós Y si no se abre el ángel Y consigo the mind Me lo pongo por la... Esta ¡Uuuh! Corazón de ilusión ¡Qué locura! Vale, me voy a llevar a esto Que sé, esto mismo, ¿sabes? ¡The mind! ¡Ay, prosperity! Tremendo ítem, ¿eh? Buen combate Vale Vale, espérate Spawn The mind, ¿cómo es? Espérate Mind ¿Cómo se buscaba? The mind... Ah, C333 C333 Vale ¿Can you hear me? Vale, ahora tenemos Se ha transformado, ¿eh? Mónica se ha transformado Con the mind Y ahora deberíamos tener Una probabilidad Cada 75 segundos Nos da un pick-ups, ¿vale? Nos puede dar una bomba Etcétera, etcétera Pero tenemos una probabilidad De 1 entre 7 Lo voy a leer, ¿vale? Mónica Just Mónica transformation Requires the mind A random pick-up Will spawn Every 75 seconds O sea, cada 75 segundos Me da un pick-up al azar Bomba, etcétera Los ítems Tienen una probabilidad De 1 entre 7 De aparecer Cada 10 segundos Eso no lo comprendo Del todo, ¿eh? Vale Acabo de comprenderlo O sea, me regala objetos Casi cada 10 segundos Eso es una locura, ¿no? Au ¿Qué ha pasado? ¿Qué me está pegando? Es un poco loco Eso, yo creo Qué roto estoy Qué guapo Mira, otro más Link Loki Pero serán objetos De algún tipo de pool Concreta O todos al azar Estoy volando, ¿no? Hostia Las cacas rojas, tú Loco No les pego Con los puñeteros ojos Ahora, gracias Paso a la super secreta Me piro Voy directo al boss Brutal Corazón de ilusión Es brutal ese ítem Bueno, se ha picado Otra vez ¡Loco! Parad ya de darme este ítem No paran de darme esa mierda Otro más El cintón La carne Va de retro ¿Va de retro o de void? Serafín ¿Y si me quedo aquí? ¿Para siempre? Otro O sea, ¿puedo quedarme aquí para... Salvation Salvation Esto es una fumada, eh ¡Qué locura! Vale, os aconsejo adelantar el vídeo Si queréis, ¿vale? Os aconsejo adelantar el vídeo Porque igual voy a estar aquí un ratito Vamos a reventar esto Que me estorba Esto también Al ángel también No me ha dado ¡Ja! ¡Sacred Orb! ¡Oh, my God! Voy a coger el Sacred Orb, ¿vale? Para que aparezcan los objetos tochos Jobs family Aquí puedo estar un rato, eh O sea, que si consigues The Mine Es prácticamente Free Wind Porque entras en un ángel O entras en un demonio O entras en una sala secre... Estáis pensando lo mismo que yo, ¿no? A ver, 1 entre 7 ¿Cuánto es? O sea, 1 de 7 de probabilidades ¿Un 15%? 15 por 5 son 60, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? 75 ¡Ah! 75, 90, 90 Sí, más o menos un 15%, ¿no? Cada 10 segundos un 15% de darme un ítem Y te lo das de la pool actual Es que claro Como si te lo das de la pool actual Es una locura, tío Tengo... Porque tengo dos cabezas Waffer Gente, voy a dejarlo aquí, ¿vale? Os recomiendo que adelantéis el vídeo Voy a dejar el personaje aquí Voy... Voy a hacer algo en la cocina Voy a llenarme esto, ¿vale? Bueno, voy a llenar esta jarra y otra Porque tengo dos jarras que llenar Vuelvo en un minuto o dos minutos, ¿vale? Os recomiendo que adelantéis el vídeo Porque si no os va a ser aburrido Ahora vengo Gameplay de calidad Vuelvo en un minuto o dos minutos Gracias. 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 ¿Qué hay por ahí? No ha aparecido mucho. Se ha aparecido la mitra y el corazón inmaculado. No ha aparecido más. Este personaje... El Escapular. A ver, puede aparecerme Sacred Heart, God's Head, God's Eye, Holy Shot... Pero el Sacred Orb no influye en esto. Sí, ¿no? En los objetos que aparecen, quiero decir. Me estorban esos pickups, eh. Ah, es verdad, que tengo Holy Manter. Esto... Esto de aquí. Esperamos un poquito más. Podríamos ir también a la sala secreta. A ver si nos aparecen... Rock Button y cosas de estas. Con que apareciese Rock Button... Incluso la RK, ¿sabes? Podríamos hacer auténticas burradas. ¿Por qué Mónica hace esto? O sea, es la lista, ¿no? Porque tiene que saberlo todo. Lo sabe todo este personaje. Bueno, no sé si saberlo todo sea la definición, pero... Voy a esperar tres ítems más. Después de tres ítems, me marcho, ¿vale? Ojo. Voy a esperar tres ítems más. Después de tres ítems, me marcho, ¿vale? Uno. Voy a mirar Instagram, chicos. Podéis aprovechar y seguirme en Instagram, ¿vale? Y en Twitter también. Un montón de cosas aquí. ¿Ha aparecido algo nuevo? ¡No! Dos más. Dos ítems más. ¡Eh! ¡Eh! Estigmata, ¿no? No, sangre del mártir. Let's go. Una más, chicos. Un objeto más. Es que podría comerme todo esto con The Void. Swarm Protector. Me apetece esperar un poquito más. ¡Ja, ja, 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 ja! Me apetece esperar un poquito más. ¡Eh! The Stairway. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Uno más. Uno más. Uno más. Uno más, chicos Uno más Joder, cuántos objetos hay En la pool de ángeles, ¿no? Hay un montón Hay un montón de ítems en la pool de ángeles Venga, uno más No te hagas de rogar La música me tiene hasta los huevos ya, ¿eh? La musiquita de la sala esta Pick up cada 75 segundos, ok Venga, el último ítem, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces? God's Eye, ¿no? O God's Head O Sacred Heart ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ting, tum! Tum, 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 tum Trisagion No sé para qué lo cojo ¿Sabes lo que te digo? Pum ¡Puf! Espérate 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 Vamos a liarla, ¿no? ¡Hostias! ¡Cuánto lag! ¡Mamma mía! La liamos aquí también Esperamos un poquito A ver, tiene que darme objetos de calidad 3 para arriba O sea, seguramente me dé Megamush La RK ¿Qué más hay, tío? ¿Qué más hay, tío? Bueno, Rockbotton No, Rockbotton creo que es calidad 2, ¿eh? ¿Rockbotton es calidad 2? No recuerdo de calidad Rockbotton, ¿eh? Ahí pica la risita No lo recuerdo Dame uno A ver qué me da Por curiosidad, ¿vale? Esta es la super secreta, ¿no? Vale Ah, la Red Key creo que también me la puede dar Es que no recuerdo las calidades de los ítems, ¿eh? Gálame uno, hombre ¿Cuánto es uno entre siete? A ver Es más o menos 15%, ¿eh? Diría que un 14 o algo así ¿Uno entre siete? Cero con 14 La clave Cero con 14 Coma... Etcétera, 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 etcétera Oye, eso no me da corazones en esta sala Igual te da pick-ups de la sala Porque en la de Los Ángeles no paro de darme corazones de alma Aquí me está dando corazones rojos a full Mónica ¿Puede ser Mónica el personaje más roto que hemos jugado jamás? Damocles también está broken ¿Quién más está roto? Tainted Job está guapo Pero no roto Samael está bien, pero no roto De los últimos personajes que he subido, tío ¿Cuáles están rotos? Yo creo que Mónica está rota O sea, esto... A ver, no está rota No está rota Porque tienes que conseguir The Mind Si no tienes The Mind No ocurre esto, ¿sabes? Pero con The Mind Mira lo que pasa ¡Da un ítem! No, una bomba no ¡Dame un ítem! Lo que sea, por favor Rápido Que me quiero ir de aquí ya Estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos Dame un ítem Y bueno, los... Los sprites del personaje son muy bonitos O sea, es muy bonito el personaje, ¿no? La Mónica es muy bonita Tengo dos sensors Qué bonito el círculo de luz, ¿no? Parece que voy trocado, coño Oye, ya no funciona Lo delita, ¿en qué pasa? Venga, chicos Que me quiero ir Llevamos 10 minutos aquí, ¿no? Llevamos, creo que, 10 minutos en esta sala Bueno, entre la otra y esta No me vas a dar nada, ¿en serio? A ver, la paciencia es la madre de la ciencia O de las matemáticas No me acuerdo cómo era Ahí está Ahí está Me... Adiós Nos vamos Ha estado gracioso, ha estado interesante Esto está roto, tío Eh, the stairway to heaven Buah, es que encima voy con Holy Mantle Tócame Si tienes huevos Momentos, hay que coger estas llaves Que vamos a... Vamos el camino para arriba Eh, ¿otra sala secreta? Eh, ¿qué es esto? Cryptic poem Slowing tears The player leaves a slowing crypt trail Uh No Otra sala de ángel No Gerier, vete Vete Vete, no seas pesado Vete, por favor Vamos a perder un ítem Un ítem Un ítem Un ítem solo y me voy Os lo prometo Un ítem solo Olé, 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 olé Como optimiza el tiempo Venga, dame uno Me vas a dar sacred heart Mi signo Te lo metes por el culo Olé, ahí Ah, ¿queréis ver algo interesante? ¿Algo divertido? Mirad, mirad algo guapo, ¿eh? Que no os lo he enseñado No tengo dinero, tío ¿Sala del ángel? Ja, ja, no Ya basta, ya basta, ya basta Da acá el sacrificio Me parece bien El bolt Que el otro también era muy bueno ¿Atentos a esto? Es un nuevo sprite Uy, que feo es Madre mía Es un nuevo sprite para hash Está bastante guapo, ¿eh? ¿Qué os parece? Vale Está guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? Está bastante Está bastante chulo Se me cansa la mano Socorro Qué pereza de voz La verdad Madre, madre Qué mal va esto Se va a crashear Va a reventar Esto va a reventar Me va a explotar el PC Eh, hay un ítem por ahí Aquí Ja, 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 ja ¿Sabéis por qué rompo el tier delay, no? Por el... Por el sumo de papá Por el whisky El whisky te permite romper el gap Está muy bien Muy buen ítem El whisky Me aburro Hash, hijo Pabila Pentagrama Por la cara Ja, 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 ja Venga, Hash, tío Que quiero ir a almorzar, amigo Tengo un hambre que me muero, eh Literal, gente O sea, me muero Desfallezco Desfallezco aquí mismo Perezco O sea, estoy a punto de perecer Aquí delante de vosotros en directo Del hambre que tengo Eh... ¿Qué íbamos a hacer? Ah, hacia la luz ¿No? Ja, ja, ja Stay with your heaven No tengo ítems Eh, dinero Vale, voy directo al boss Vamos a pasarnos esta wea de una vez No, por aquí no es Herrier Tonto de los cojones Por aquí Put fly Ole Ole ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que se puede acortar por aquí Uh, el lápiz Pero no quiero hacer esto Me da mucha pereza Hacer un desafío No le pego Loco El trisagion le atraviesa ¿Hola? Hola Buen combate Vámonos Vale, no me importa nada de lo que hay aquí Serpent Kiss No sé qué Shield of Tears Bueno, el Shield of Tears si me gustan Y lo demás me lo voy a comer Cotegeat Y el Grial, ¿puedo robarlo? No puedo robar aquí, eh Qué pena, tío Mongo Baby Ah, Cotegeat y el Grial Vale, ¿y dónde está el boss? Easy, bro Lo he hecho acupido Interesante 21 de suerte ¿Qué coño es esto? Bloodsplosion ¿Esto qué coño es? Los enemigos tienen un 50% de probabilidad de explotar y crear una piscina de creep rojo al morir La explosión hace 3 veces mi daño actual Las explosiones causadas por este objeto no me dañan Eso que es de más tema, ¿no? ¿Puede ser? ¡Pum! Creo que es un objeto de más tema Puede ser ¡Toxic Shock! ¡Ah, bobo! Vamos a que te cuento ¡Qué locura, eh! ¡Me han dado un hiten! ¡Squeasy! ¡Para de darme cosas! ¡Muere perro! ¡Muere perro! ¡Look up! No veo a los enemigos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No veo a los enemigos! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Arm? ¿Qué es eso? Aiming like spiders Has aparecido 3 arañas al limpiar la habitación Probabilidad de que 3 arañas... No me lo he llevado, yo qué sé Eso es de Doki Doki, posiblemente, ¿no? No puedo tirar ni una lágrima Porque tengo las lentillas Bueno, y el botfly también Si se me escapa alguna, ¿sabes? Se acabó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué locura de run, tío! Mónica está rota No hay otra Chicos, espero que hayáis disfrutado la run Un poquito larga, lo sé Pero bueno Ha valido la pena Eh... Nada, recordad Tenéis los mods en el canal de IsaacMods Del Discord Tenéis todo el canal de CrownMods Si queréis dejar vuestra idea Y recordad ver los dos vídeos anteriores A este, publicados Y dejad un like y esas cosas Que ayudan un montón Gracias, nos vemos, chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras Al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!